Hola que tal, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, hoy toca vídeo de favoritos Es el favorito del 2012 Casi tengo que grabar el del 2013 Si, lo se, voy más retrasada Que el tren de cercanías Pero me hace mucha ilusión hacerlo Así que, pues bueno, lo voy a hacer Si no lo queréis ver, pues nada Pues ya sabéis, pasad a otro vídeo Y no pasa nada Bueno, mi primer favorito del Del 2012 han sido Estos discos desmaquillantes de Carrefour Supongo que ya los conocéis Son una pasada Son fáciles de utilizar Porque están como cosidos por el borde No se despeluchan Bueno, son una pasada y además son baratísimos Así que, favoritos, favoritos Bueno, que remeneo que llevo con el pelo Eh, que más Para el rostro He estado utilizando este limpiador De, es una espuma limpiadora De té verde de Body Shop ¿Vale? El té verde sabéis que tiene propiedades antibacterianas Cuando tenéis cositas Cositas no Granitos básicamente Porque cositas por la cara no se tienen Bueno, así Se tienen ojos y esas cosas Pero cositas raras, ¿no? Total, que si tenéis granitos Genial, ¿vale? Vale sobre, no sé 8, 9, 10 euros No lo sé exacto Porque hace tiempo que Que lo tengo Mirad como lo llevo Cunde muchísimo Me ha gustado un montón Así que, favorito ¿Qué más? Eh, prebase de rostro He utilizado esta de Deli Plus Me encanta Lleva 30 mililitros Unifica la piel Eh, vale 5 euros Y me parece estupenda Me deja los poros cerraditos Y me aguanta mucho El maquillaje con ella Así que, favorita Eh, como base de maquillaje La BB Cream de Misha Eh, me ha encantado Bueno, ya sabéis que llevo Este es el segundo tarro que uso Porque me gusta muchísimo En verano no la utilizo Porque me parece un poco pesada Todo y con eso A mí las bases fuertes Eh, pesadas en la piel No me gustan Y no se me hace pesada No sé si es porque me queda tan Tan integrada Que, que bueno Que es que No lo noto Pero, de verdad Favoritísima, favoritísima Es el tono 21 Y no me deja como Casper Me deja con mi piel Eh, como el Como es Porque normalmente Me cuesta encontrar Bases de maquillaje Que sean claritas Como mi piel Así que, favorita Y cuando no me ponía esta Eh, hay días Que, que me gusta ir un poco Como más ligera No es que esta sea fuerte Así como que obstruya la piel Ni nada Pero sí que hay días Que me apetece ponerme una Una base de maquillaje Un poquitín más ligerita Y he estado utilizando esta De Make Up For Ever ¿Vale? Esto es un megatarro Que me compré Con Christine Mua Que si no habéis pasado Por su canal Pasad por él Porque es Es una pasada de niña Eh, me lo compré Un día que fuimos De compras juntitas Eh, tiene 150 mililitros Es el tono Pupu El tono pupupu El tono pupupu Porque no le veo el tono Así que, bueno Os dejo la referencia Por si queréis saber cuál es Es esta Eh, me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me gusta más que la de MAC Eh, las he probado los dos Y me gusta muchísimo más Eh, es tan grande Que yo lo que hago Es que tenía este Tarrito de Bobby Brown Acabado Y la voy poniendo De, de este grande A este, ¿vale? Para que no se me contamine Porque esto además Eh, no lleva plump Y, bueno Podría liarla La, la, la La marimorena Yo solita Con mis manos Que a veces parecen pies Total, que la pongo aquí ¿Vale? Genial, genial, genial De venta en Make Up For Ever Está encima Estaba de oferta Y creo que nos costó 30 euros Este pedazo de bote Increíble O sea, bueno Una pasada Y no la noto La de MAC Al cabo de unas horas La de MAC me encanta Es, es una favorita mía también Pero esta es más favorita ¿Por qué? Porque al cabo del, del rato Bueno, de, de bastantes horas La de MAC me pica un poco la cara Supongo que son las siliconas O no sé qué Pero a mí me pica la cara Y esta no Favorita Polvos Bueno, voy, voy a ir súper rápida Porque es que no quiero que se os haga muy largo ¿Vale? Ya sé que se puede dar al pause Pero bueno Yo, a mí me gustan los vídeos largos Pero hay chicas que no os gustan Entonces yo, pues Ahora, voy como una locomotora Hoy va de trenes la cosa Mira, seré que veo demasiado Big Bang Veo a Sheldon Que le encantan las locomotoras Y venga, yo igual que él Vamos para allá Bueno, se me va la olla Ya lo veis Tanto estudiar no puede ser bueno Ya lo decía yo Seguimos Seguimos Productos en polvo ¿Vale? Polvos para matificar Me encantan los Mineralize de Skin Finish de MAC Los tengo en el tono medium ¿Vale? Son una pasada Ya veis que Son Son Así abombadetes Y ya de abombamiento No tiene nada Porque les he pegado un tute increíble Pero hay días que quiero Que me noto la piel especialmente Grasa Y quiero darle un pelín más Bueno Los Fix & Matte De Essence Increíbles Me gustan un montón Es un polvo Así como Como Mira A mí Es que me da hasta la sensación De que tiene el tacto De De los polvos de talco Es increíble Tiene un tacto sedoso Para valer lo que valen Que cuestan 4 euros 3,99 Para ser más exactos Me gustan un montón Es el segundo tarrito que uso Porque es que les doy un tute Y bueno Ya lo veis Es un polvito blanco Que Tenéis que tener cuidado Porque esto ¡Ah! Si ya lo digo yo Que no tengo mano Es que tengo zarpas Bueno Se me han caído por aquí No pasa nada Geniales ¿Vale? Por 4 euros Os los recomiendo Tienen un tacto Súper sedoso Te dejan la piel Súper mate Y bueno Recomendables Porque me aguantan Un montón ¿Vale? Seguimos Blashes Mis blushes Favoritos De este año Han sido sin duda Algunas Los de Sleek Este que os enseño Es el El Honor Y es de la colección Del 2012 Que estaba dedicada A las olimpiadas Es este color Tan bonito Pero bueno Es que cualquiera De ellos Me gusta Podéis ver Deja un halo Precioso En la piel Es increíble Es increíble Me gustan Un montón ¿Vale? Así que favoritos Todos los Coloretes De Sleek Como bronzer He utilizado Muchísimo El Bahama Mama De Debalm Me gustan mucho Los productos De Debalm Además Cunden un montón Le he pegado Mucho Tute Y Entre tute Y tote ¿Qué sale? Entre tute Y trote Tutro Y estas cosas Que yo digo Con esta boca Genial ¿Vale? Tienen un tono Muy bonito A pesar de ser oscuros Me quedan genial Para contornear Porque son mates Me gustan muchísimo Así que A favoritos Pasamos a Ojos Importante Para mí Poner un Un Sellador De cejas Porque tengo Las cejas Que siempre están Gachas No sé por qué Hacen así Y bueno Con esto Me encanta Es el de Kiko Es el Tercero que uso Creo Me gusta muchísimo Las doma Hay chicas Que tienen Los Los Pelitos Un poco Duros Y no les funciona Pero Yo como no los tengo Muy duros Aunque si salvajes A mí me dura Esto Hoy lo llevo aplicado Y está Está durito Y a mí me gusta Así que Favorito Otra cosa favorita De ojos Bueno Es el Corrector De Pro Longwear De MAC Es el NC15 Me gusta muchísimo Aunque me gusta También el de Kiko Cuando quiero un poquito más El de Kiko Para mí Ya me va bien Porque me cubre Lo suficiente Yo no tengo las Las ojeras demasiado Marcadas Así que me cubre Lo suficiente Me gusta Pero cuando quiero Un poquito más Aquellos días Que te arreglas Y tal Pues utilizo El Pro Longwear De MAC Lo único que no me gusta Es el Plum Ya lo sabéis Que echa una cantidad De producto Que vamos Pero aún así Favorito Como prebase De sombras He estado utilizando El Paint Pot Painterly Me gusta muchísimo Mirad como lo llevo ya Es una pasada No hay día Que me maquille Que no lo lleve Y me aguantan Las sombras Las aplicadas Las intensifica Para mí Es genial Me gusta Más que La prebase De Urban Decay Y que la de Too Faced Que la de Too Faced No me gusta nada No Me reseca El párpado Y no me gusta ¿Qué más? Como lápiz De Delineador El Bueno Mi favorito Favoritísimo Que yo creo Que ya lo he puesto En más de un vídeo Es el de Milani El Liquified Eye Me encanta Queda Todo el día aplicado Hoy lo llevo puesto No sé si lo podréis ver bien Pero bueno Esto es una maravilla Es que no voy a decir nada más Porque me encanta De polvos Perdón De polvos De polvos Sí De polvos Tengo lleno esto Que se me acaban de caer Aquí encima Y es donde han caído De sombras Os recomiendo Las de Inglot Son una pasada Una pasada Pigmentan Una barbaridad Yo tengo sombras de MAC Que no pigmentan Y estas pigmentan La leche bendita Y más Tengo unos colores preciosos Tengo dos paletas Como esta Tenéis las Rainbow Tenéis las Las Bueno Las que son más normalitas Más normalitas Por decir algo Porque Mirad Pigmentan la leche Me gustan un montón Y bueno Ya veis Ya veis La pigmentación Que tiene esto Es una pasada Me duran un montón Tienen colores preciosos Y de momento No las han subido No sé Pero hay que aprovechar Si queréis Porque de verdad Esta paleta Vale 50 euros Pero vale la pena De verdad Que vale la pena Vale cada euro Además Cada sombra Son dos Dos coma 5 gramos Más o menos O sea Que son casi El doble Que las de MAC Y bueno Para mi favoritísimo 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 De verdad Que más Vale ahora se está yendo el sol Entonces me veréis diferente Se acaba de ir Bueno Pigmentos Los pigmentos De Perdón De Inglot Me encantan Este color Es precioso No lo siguiente Mirad Es Es Bonito Porque si A ver si hago Lo mismo que con los polvos Que ya me estoy viendo Es el tono 85 Y es Bonito 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 No lo siguiente Mirad Es Tiene Como un reflejo Marrón Topo Con Como azul Yo que sé Esto es precioso Me gusta muchísimo Vale Y Otro pigmento Bueno En general Es que me gustan todos Solo tengo estos dos Pero Este azul Que bueno He redescubierto Que el azul Me encanta Para mi Para mi Color de ojos Y bueno Pues nada Este también Lo tengo Son los dos únicos Que tengo Pero me gustan Un montón Llevan También las pestañas Esta por ejemplo Pues me las hace Grosecitas No sé Me gustan Y otra que me gusta mucho Pero que esta seguramente No la vuelva a comprar Solo por el precio Porque esto Vale Un huevo y parte del otro Es esta De Benefit De Real Es una pasada Tiene un gupillón De silicona Con unos pelitos Aquí también Y esto es La quinta maravilla Pero Vale Un cojón y medio Así que Va a ser que no me la vuelvo a comprar Cuando se acabe esta Lloraré Su Su muerte Y ya está Ya está aquí Seguimos Veis que estudiar Ya os lo he dicho Que no No va bien No va bien Porque te pasan estas cosas Manos Una crema Que bueno Que por el precio que tiene Que es un euro Funciona de maravilla Es de Lleva cera de abeja Y vitamina E Es anti edad Y es de De Lidl Vale Si tenéis un Lidl al lado Compradla Porque esto es genial Lleva protección solar Del 10 Y tiene 125 mililitros Ya veis Es bastante grande Me va genial Huele bien Y es lo que yo le pido A una crema de manos Además de que se funda Rápidamente Que no tenga ahí La mano pringada Todo el día Y funciona súper bien De lacas de uñas Esta es preciosa Me encantan las de China Glaze Y me encantan las de Kiko He sacado China Glaze Porque bueno Me parece que este color Es precioso 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 Es un dorado Uff Es que es precioso Vale Si queréis hacer Si queréis que os haga swatches De los De los esmaltes De China Glaze Que tengo Ya os haré Precioso Me encantan Y las de Kiko también Las de Kiko Me aguantan un montón Cuando están a 1,50 Pues están baratísimas Y me gustan mucho Sinceramente ¿Qué más? Labios Para labios El Lety Balm Imprescindible para mí Porque hay muchos bálsamos Que son hidratantes Pero este Me cura Cuando Cuando me hacen daño Los Los labios Este es el único Que me cura Así que favoritísimo Como gloss Esos saco Los de Kiko Me encantan Me gustan muchísimo Si que es verdad Que me encantan Los de NYX Pero este año He estado usando Más estos Este es el 106 Es un color Precioso 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 Así que favoritísimo Barras de labios Me encantan Los estilo Gloss De Kiko Son una pasada Hidratantes A más no poder Este es un tono Que es solo Como un brillito Está Aquí Aquí Este es el swatch Del Gloss Y este es el El labial este Me gusta muchísimo Esta barra Este es el número 802 Y tengo alguno más Porque me gustan muchísimo Han sido mis favoritos Y como del mismo estilo El 02 De Deli Plus Lo mismo Me gusta un montón Los encuentro muy parecidos Vale Este es el de Mercadona Son súper hidratantes Solo tenéis que ver El color Vale Que igual no pigmentan Una barbaridad Pero a mi ya me va bien No duran Excesivas horas Igual te duran 3-4 horas Pero bueno Con llevarlo en el bolso Y ir retocando Sinceramente yo No los cambio por nada Brochas Es lo último Que me queda Para aplicarme el corrector He estado utilizando Esta de Inglot Que me salió Que me salió casi gratis Por Bueno Porque a las que fuimos El primer día Os acordáis Que hubo una movida Rara Bueno Total Que Que me hicieron un descuento Y me salió casi gratis Es el 6SS Y lo utilizo Para aplicar el corrector Y para luego ponerme polvitos encima Para difuminar Mi favoritísima Esta de MAC La 217 Me encanta Me gusta muchísimo La de Sigma También la uso Pero sinceramente El resultado que me da esta La de Sigma No me lo da Porque me hace el trabajo Mucho más fácil La de Sigma Acaba haciéndolo igual Pero este Es como más rápido Cuando tengo prisa Utilizo esta Mi favorita Para aplicar Las Las sombras Es la 2, 3, 4 De De Zoeva Es como la de MAC Lo único que está Es mucho más Veis Muy Muy flexible Y la de MAC Esto no lo podéis hacer Porque es súper Está súper tiesa Pero Si las comparáis Son casi igual Y a mi el resultado Me da casi el mismo Y son Cuatro con algo Lo que vale En maquillaria Para Aplicar el corrector Cuando no he utilizado El de Inglot Que lo tenía sucio He utilizado esta Que son de las de Sigma Ya sabéis La P82 Me gusta un montón Es súper tupida Lo que pasa que esta Solo es para el corrector Para los polvos Pues tengo que seguir Utilizando esta Así que Bueno Me gusta más esta Porque Le saco más rendimiento Las brochas De Real Techniques Favoritísimas Son súper suaves Todas las habéis visto Todo el mundo las usa Así que Que os iba a decir yo Pues que me encantan La brocha esta De Deli Plus Para aplicar La base Me encanta Es la de colorete Pero bueno Ya sabéis que todas La usamos para la base Es una pasada Me gusta un montón Y vale 6 euros Para el colorete Siempre me utilizo esta Porque es fabulosa Es de Hakujodo Y bueno Es una tipo Yachillo Me encanta Para aplicar el colorete Bueno Es súper suave Es de pelito de cabra Y bueno Es una pasada Ya hace tiempo que la tengo Y me gusta un montón La hace por lo menos Un año y algo Que la tengo Y me gusta Y bueno Hasta aquí No Esperad Para limpiar las brochas De High Herb De Herb El Kirks Original Coco Castile Es un jabón En pastilla Que esto limpia Las brochas Que es un contento La Les Las Pasas un poquito Por el Por el jabón En pastilla Y enseguida Enseguida Se limpian Es una pasada Y además Se aclaran súper fácil Se aclaran súper rapidito Entonces para mi Favorito Favorito Bueno Respirad Coger aire Porque la verdad Es que esto ha sido Una maratón O un sprint Que me ha encantado Volver Que espero que os haya gustado El vídeo Y que bueno Gracias por seguir a todas Y gracias a las nuevas Suscriptoras Que os habéis suscrito Muchísimas Muchísimas chicas Últimamente Besitos Cuidaros Tercáles 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 Gracias por ver el video.